Las quejas, las denuncias ciudadanas contra la policía municipal de Tulum parece que no van a cesar por lo menos no en estos meses ni semanas porque ahora durante la semana una nueva denuncia ciudadana en contra de elementos también de la dirección de tránsito de seguridad pública lo interpuso una familia, una familia conocida aquí en la localidad luego de que policías de tránsito aparentemente tras una discusión que sostuvieron unos hermanos contra un agente de seguridad privada del súper San Francisco de Asís los persiguen les dan alcances a su domicilio a escasos metros en las inmediaciones del parque Rotarios y de esa manera la policía irrumpe en el domicilio entra por la fuerza y lo saca y sube a una patrulla luego de golpearlos pero antes de eso un agente de tránsito quien participó en este de esta detención le exigió al conductor del vehículo donde iban esos dos hermanos quinientos pesos a cambio para que no los detengan sin embargo al rehusarse pues bueno los subieron a punta de golpes a una unidad de la dirección de seguridad pública esta es la historia pero también lo que llama la atención es que parece que no hay para cuando termine no solamente las quejas sino que termine este malestar que va creciendo contra la policía municipal sobre todo contra algunos elementos que por su manera de estar actuando y por y además de esto por el excesivo uso de fuerza en las detenciones y demás están poniendo muy por debajo pero muy por debajo la imagen de la corporación una vez puesta la respectiva denuncia penal en cuanto al hallazamiento de morada prepotencia y abuso de autoridad la comisión de los derechos humanos interviene y coadyuva en las investigaciones para llegar a fondo del caso de una mujer golpeada que solo intervino para evitar que sus hijos no fueran detenidos mismos que fueron aprendidos de manera violenta dentro de su domicilio aparentemente sin motivo alguno la agraviada amalia avalancha e igual que testigos de los hechos ante diferentes medios de comunicación denunciaron el allanamiento de morada y abuso de autoridad en el que incurrieron dos elementos de tránsito y todo porque al policía david vázquez no le dieron 500 pesos me empujaron de él también la muchacha que esta señora me dice que fue lo que le dijeron los policías lo golpearon golpearon a mi hija y a Flavio también lo tiraron de ella aquí los policías están cometiendo un error porque están a la puerta de mi casa y vienen a cometer un error agarraron a todos mis chamacos agarraron a mis chamacos a la familia y todo vinieron y los estropearon trompas y todo esto es injusto estoy viendo están pidiendo dinero a estos señores como como no dieron dinero entonces se encabronaron empezaron a llevar los que soltan parados y los apañaron los yo los vi ya me querían hasta llevar le digo en qué me van a llevar hasta mi licencia me quitaron a mí se me pillaron 500 pesos me pidió la policía para que me suelten no se los di me querían meter al bote cabe mencionar que los hechos fueron protagonizados por policías de tránsito municipal el día de ayer en la calle sol oriente con neptuno lugar donde testigos de los hechos señalan cómo es que el policía david entró junto con dos elementos más primero para golpear a la señora y luego llevarse detenidos a los dos hombres e hijos de la misma francisco canul informativo tulum como si esto que ocurre fuera poco qué cree usted se acuerda de la historia de los cinco policías que participaron en un presunto levantón de un ciudadano a quienes a quien estuvieron en un vehículo en una camioneta tipo lobo para posteriormente exigirle la cantidad bueno despojarlo de la cantidad de dos mil pesos y que a pesar que ese ciudadano le otorgó el perdón pues bueno él nunca se desdijo de que lo habían subido a este vehículo por la fuerza pues bueno después de una serie de dimes y diretes de declaraciones y bueno comentarios encontrados resulta que estos policías al parecer pues bueno van a ser de alguna manera reacomodados en la corporación policíaca a pesar de que se había informado que ellos de manera personal solicitaron su baja de la misma ahora resulta que dos de ellos por lo menos estarían trabajando y se incorporarán como parte del cuerpo de seguridad de la presidenta municipal electa Edith Mendoza Pino lo desafortunado de este caso es que a pesar de los fuertes señalamientos que existen contra esos elementos es que pues bueno exista o carezca la propia corporación de una pena máxima no por ese tipo de situaciones sobre todo porque luego de que haya señalamientos contra elementos policíacos contra este tipo de situaciones pues insistimos en que la imagen de la corporación es la que se va pues bueno se va de alguna manera dañando y va quedando por los suelos así es como ocurre con este caso y esta es la historia las autoridades locales están evadiendo a los medios de comunicación no quieren fijar postura ni reconocer que pasará con los cinco policías que el pasado 21 de noviembre asaltaron y levantaron a un ciudadano en el poblado de manuel antonio hay para luego irlo a tirar en montes cercanos a la comunidad de coba esta persona que el mismo día de los hechos presentó su denuncia ante el ministerio público y posteriormente acudió para otorgarles el más amplio perdón ayer hizo lo mismo ante el consejo de honor y justicia de seguridad pública lo que todo parece indicar que los agentes ya fueron restituidos en su momento estas habían sido las declaraciones del presidente municipal marciano chul camal me acaba de informar el el general que ya fueron este consignados y eso significa que procede su baja inmediatamente tampoco puedo actuar nada más por actuar tengo que tener un sustento para no causar ni daños al patrimonio del municipio que al fin y al cabo es al municipio que a quien demandarían en caso de de un despido injustificado javier marrú funa regidor de la comisión de seguridad pública que había declarado que ellos tienen un reglamento interno de la policía entonces no puede ser que ellos estén participando en delitos y que sean liberados inmediatamente desde ayer no se le encuentra en sus oficinas y para rematar ni siquiera contesta el teléfono pero lo cierto de todo esto es que las autoridades quizá no han puesto en consideración en que en el terreno jurídico no se encontraron las pruebas suficientes para fincarles la debida responsabilidad a los cinco policías pero en el real es que el hecho se consumó y eso no desvanece el delito además el agraviado les otorgó el más amplio perdón más no se retractó juzgue usted mismo amable televidente francisco canul informativo tolón no 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 la expo de tulum crece contigo y el honorable ayuntamiento ha mejorado sus instalaciones que son tuyas del 15 al 22 de diciembre ven con tu familia a la expo que es de todos tendremos juegos mecánicos actividades culturales muestras gastronómicas y mucho mucho más prometiste volver como la presentación de trono de méxico y el grupo la apuesta soy un simple para la inauguración y cierre en bailes populares con boletos ya a la venta pero además conciertos gratuitos y muchísima diversión del 15 al 22 de diciembre todos a la expo tulum 2010 que es de todos tulum eres tú y tu familia y el pago de tu predial asegura tu patrimonio y mejores servicios públicos aprovecha los últimos días del 25 por ciento para el pago de tu predial recuerda que esto estará vigente únicamente hasta el próximo 20 de diciembre los descuentos continúan hasta febrero del 2011 pero aprovecharlos es buena oportunidad porque tulum eres tú y tu familia en la recta final ya de informativo tulum edición número 58 fernando jiménez soto quien es el presidente de la cámara nacional de la industria restaurante y de alimentos condimentados la canirac habla sobre este clima que se está viviendo en el noveno municipio y donde insistimos existe pues ya desconfianza sobre la actuación de la propia policía municipal a raíz de una serie de denuncias ciudadanas que se han venido dándole a lo largo de ese 2010 y que culminó culminaron con pues bueno estos señalamientos en contra de cinco elementos de la dirección de seguridad pública que a pesar de que se encontraban en ese momento fuera de servicio sin embargo pues bueno no dejan de ser no dejaban de ser finalmente policías a pesar de que no estuvieran uniformados forman parte de una corporación y en el último de los casos su participación o no en este delito por cierto grave de haber subido en contra de su voluntad a un ciudadano en un vehículo para posteriormente pedirle dinero pues se enciende los focos rojos y ahí algo está pasando algo no está bien en la policía municipal pero lo más grave del caso es que esta situación parece pareciera que a nadie le interesa o por lo menos no se están tomando las medidas adecuadas para poder ejercer ya control en el interior de esta corporación y evitar que sigan ocurriendo este tipo de lamentables casos después de los últimos acontecimientos donde ya nadie sabe si cuidarse de los guardianes del orden o de los delincuentes pues desde que los malhechores incluso conformada por mismos policías en efectivo se infiltraron a todos los sectores de la sociedad y rebasó a las instituciones como la policía judicial policía municipal y secretaria estatal de seguridad pública entre otras todas están encargadas de salvaguardar la seguridad de la ciudadanía los habitantes pequeños y medianos empresarios han asumido el costo de su tranquilidad con sus propios recursos para regocijo de cientos de negocios que ofrecen un producto de gran demanda en la actualidad la seguridad privada aseguró el presidente de la cámara nacional de la industria restaurantera y alimentos condimentados Fernando Jiménez Soto donde hay que como siempre estar prevenidos mira no tenemos el dato oficial de cierres pues no esperamos antes que nada que se mejore la situación del país que yo creo que es la que nos está de alguna manera taladrando la violencia es algo que nos está carreando hemos ido en decadencia el destino sigue creciendo y es que de acuerdo a muchos hechos registrados en esta ciudad se ha visto que son los mismos policías que incurren en estas ilícitas acciones tal y como lo asegura el dirigente empresarial pues a juicio de Jiménez Soto ante la falta de los cuerpos policíacos son cada vez más los negocios que adquieren los servicios de agencias de seguridad privada que al parecer el AMPA puso de moda por necesidad Francisco Canul Informativo Tulum Música Música ¡Suscríbete al canal! Y también por supuesto agradecemos a los concesionarios de Canal 25, don Alfonso Podcruz por Cable Sistema Tulum, por supuesto, así como también al concesionario de Cable Más a través de Canal 30, el ingeniero Jorge Portilla Mánica. Y por cierto, déjenme comentarles que Informativo Tulum, con motivo de las fiestas de la temporada Guadalupe Reyes, no transmitirá hasta terminando este periodo, posiblemente al 6 de enero. Así que, pues bueno, de regreso y con el inicio del año, regresamos por supuesto con las pilas renovadas, pero también queremos desearle a nombre de todo el equipo de Informativo Tulum que pase una excelente Navidad, una excelente Nochebuena, así como buen inicio de año. Y iniciando por supuesto el 2011, queremos seguir con ustedes con más de Informativo Tulum. Muchísimas gracias por dejarnos entrar cada fin de semana en sus casas a lo largo de este año. ¡Suscríbete! Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.